¿Cómo estamos familia? Mira, aquí les enseño un sancocho pororiqueño. Mira, ya está casi terminado. Bueno, ya está terminado, pues ya tiene, bueno, yo le eché de todo. Oíste, culeta, pulo, cadera, de todo, y ventura, malanca, yautilla, ñame, guinejo. De todo, de todo, de todo. O sea que si no tienes mucha carne, tú sabes que uno abre un paquete de chuleta. Cada vez que uno abre un paquete de chuleta, pues cállate, Ralphie. Dale, salte, mamora. Cada vez que uno abre un paquete de chuleta, pues siempre le sobra uno, dos o tres, dos o tres pedidos de carne, ¿sabes? Una chuleta o dos, pues guarda en la nevera. Cállate, le sacan la grasa, le sacan la grasa, le echen los muslitos que tenga por ahí, y ya te hayan sobrado en el freezer para enjuagar. Sacan la grasa y pones todo a servir ahí. Muchachos, no es por nada, por este sangucho quedó. Rangueto. Oíste. Mucha verdura. Carne. Oíste, papaya, pongo carne por todo lado. Pero para que quedo la rastro. Por eso ni me gusta. Sanchocho por horita. Como le estaba diciendo, el arroz siempre echa mitad de agua al caldero y siempre le dejas por encima con un poquito menos de media pulgada de agua un poco de sal a hojas y un poco de aceite para no hacer pelotas este es el sancocho, le dejas todo lo que tenga en la nevera, verduras, le dejas toda la carne primero tienes que poner toda la carne a hervir toda la clase de carne, toda, toda, toda toda la carne que tenga hervirla es que tu hiervas toda la carne, toda la carne, toda la carne, mira esto quedó espesito, mira, mira, mira espesito, mira espesito pero tiene el todo, el todo es de chuleta, el pollo, todo un poco y 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